me gusta decir que la poesía es la memoria emocional de la condición humana la que responde especialmente en estados de emergencia y de incertidumbre la que nos invita a viajar hacia adentro y descubrir que esta es la región sin límite sin cuarentena o confinamiento es realmente asombrosa la cantidad de versos que inundan las redes en estos días la poesía que se ha movilizado en el planeta para comunicar en cualquier nivel y formato que no estamos solos en este episodio histórico que nos obliga a confrontarnos una vez más con nuestro ser vulnerable con el desasosiego imprevisible con la orfandad con el desamparo con la muerte la poesía tiene algo conmovedor y tiene algo trascendente y este es un tiempo propicio para atravesar sus calles de palabras llenas de verdad y de hondas experiencias universales la poesía dice el escritor costarricense álvaro mata guillé la poesía puede acompañarnos pero no para consolarnos sino para hacernos más verdaderos después del aislamiento y de la distancia social nos va a tocar redefinir la vida reformular los lazos reimaginar lo cotidiano trazar nuevas rutas sobre las que conducirnos como especie y vamos a necesitar abundante poesía muchísima poesía para alumbrar un tiempo más honesto más genuino más auténtico más sincero más empático más humano